El verso de amor Para ti mujer, que en la esencia de tu cuerpo, en tu gracia y sentimiento llevas una inspiración En toda gente y les canto su fin, que sale del corazón El verso de amor, que me fluye por las venas, excelencia de mi encierto, tan cariño y soñé pañón Para ti mujer, que en la esencia de tu cuerpo, en tu gracia y sentimiento llevas una inspiración En toda gente y les canto su fin, que sale del corazón Es para ti, es para ti, es para ti, todo el mensaje que te lleva a mi canción Las cosas grandes casi siempre son eternas, sencillas y hermosas como es el amor Para ti, es para ti, es para ti, todo el mensaje que te lleva a mi canción Las cosas grandes casi siempre son eternas, sencillas y hermosas como es el amor El verso de amor Que me fluye por las venas, excelencia de mi encierto, tan cariño y soñé pañón Para ti mujer, que en la esencia de tu cuerpo, en tu gracia y sentimiento llevas una inspiración En toda gente y les canto su fin, que sale del corazón El verso de amor, que me brota en tu presencia y que llora por tu esencia cuando tengo que partir Te quiere decir, que tu llenas mis sentidos, mis anhelos y mi mente, mi razón para vivir Mi verso de amor es una oración, solo para ti mujer Es para ti, es para ti, es para ti, todo el mensaje que te lleva a mi canción Las cosas grandes casi siempre son eternas, sencillas y hermosas como es el amor Es para ti, es para ti, es para ti, todo el mensaje que te lleva a mi canción Las cosas grandes casi siempre son eternas, sencillas y hermosas como es el amor Es para ti, es para ti, es para ti, todo el mensaje que te lleva a mi canción Las cosas grandes casi siempre son eternas, sencillas y hermosas como es el amor Es para ti, es para ti, es para ti, todo el mensaje que te lleva a mi canción Las cosas grandes casi siempre son eternas, sencillas y hermosas como es el amor